¡Más de amigos! Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy su amigo Sahil de la India. Y amigos, hoy, 28 de enero 2022, estoy muy contento. Sí, amigos, estoy súper contento porque, ¿saben por qué? Porque viene mi amigo desde México. Sí, amigos, viva México. Viene mi amigo desde el país querido, México. Sí, en dos horas más. Sí, amigos, es la verdad. 28 de enero 2022, en dos horas más, su vuelo llegará a la tierra de la India, la ciudad de Nueva Delhi. Sí, amigos, ya me voy. Casi estoy listo porque tengo que ir para recibir a mi amigo. Y amigos, yo quiero avisarle que otra buena noticia en Nueva Delhi, la capital, la situación está mejorando. Casi quitaron todas las restricciones. Sí, hay varias restricciones en otros, en otras partes del país, pero casi no importa. Creo que ya salimos de esa ola esta vez. Y amigos, sobre mi amigo, él va a quedar aquí durante 20 días. Sí, y estaremos juntos y tenemos un plan grandísimo. Vamos a viajar casi todo el país. Nueva Delhi, por supuesto, está más aquí. Entonces vamos a Agra, Taj Mahal, Jaipur, Yeselmer, Jodhpur, casi todas las ciudades del estado de Rajasthan. Es un plan grandísimo. Estaremos juntos porque él estará aquí durante alrededor de 20 días. Y vamos a estar juntos durante todo su viaje. Y amigos, para ustedes habrá mucho. Vamos a compartir nuestra experiencia. Y especialmente me preguntan mucho sobre cómo se puede aplicar la visa, qué es Air Subida, Air Bubble, y qué tal la cuarentena y varias otras cosas sobre escalas, cómo pueden viajar mis otros amigos que quieren viajar. Entonces, amigo, yo voy a pedir a mi amigo que comparta su experiencia. Sí, pronto vamos a hacer un video en que yo voy a pedir a mi amigo que va a compartir con ustedes su experiencia, experiencia, unos consejos. Entonces, amigos, habrá mucho más. Tal vez estaremos un poco ocupados durante próximos días, pero les aseguro, les prometo que vamos a intentar demostrar todo lo posible sobre nuestro viaje, los lugares que vamos a visitar. Y será muy divertido, amigos. Entonces, las dos noticias buenas quería compartir con ustedes. Número uno, viene mi amigo. Y número dos, casi me corramos. Los casos están bajando y están quitando las restricciones. En varias ciudades, como una gran ciudad grande como Mumbai, abrieron las escuelas. Entonces, son muy buenas señales. Y amigos, muchas gracias por ver este video. Escriban a nuestro canal. Suscriban a nuestro canal, disculpen. Y por favor, escriban un comentario lo que más quieren saber. Entonces, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que les guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!